¡Suscríbete! No sé por qué hoy estoy aquí, mirándolos un poco, un poco más viejos. ¿Será que es así? Muchos años han pasado. Estoy en el Instituto Antirrábico en estos momentos con el Secretario de Salud de la Provincia de Córdoba. Bueno, tía, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está Mario? Mario, Mario, Mario. Mario. La vida nos dio un regalo, juntarnos, querernos. ¡Qué bien que están aquí, nuestro lugar! Los veo otra vez, no, no en la vejez, cambiando los afectos, con pilas de repuesto. Y esos años, compañeros, ya no están, ya se fueron, pero seguimos, pero seguimos. Igual que ayer, joder, igual que ayer. Bailamos, estudiamos. Copiamos, copiamos, nos peleamos, creen, noviazgos, unos largos, con fútbol de pie. Loreto, qué bien me haces. Si tengo que nombrarlos, el tiempo no me va a alcanzar, mil personajes, tan salvajes, algunos están acá. Supe a unión y frate lanzar, yo no pago, soy de casa. Ella baila con un pibe, no me va a mirar, el ciento doce, voy a esperar. Esos años, compañeros, ya no están, ya se fueron, pero seguimos, pero seguimos, igual que ayer. Y esos años, compañeros, ya no están, ya se fueron, pero seguimos, pero seguimos. Igual que ayer, ya se fueron, igual que ayer. Chabez, igual que ayer. Ayer.